Déjame despertarte con un beso En la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el divino lago de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Te conozco sin límite o frontera Déjame descansar sobre tu pecho Me calienta mi piel como un honguera Déjame repasar tus accidentes Detenerme a salvar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que día es noviembre Purificar el alma y el deseo Que al abrazarte aún mi cuerpo tiemple Y de la cara en pan me duele un malo ego Déjame al despertar tener la dicha De hablar y compartir nuestros anhelos Y en la verde mañana que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo lo mata esta pasión Sentir que aunque pase el tiempo Nos amamos todavía Déjame sentirte como siempre Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo lo mata esta pasión Déjame recorrer ese universo Que conozca perfección Celebra la primavera y en la entrega Darle rienda suerte a la pasión Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo lo mata esta pasión Paso detente como siempre Quem debes grabar esa pasión Y si te quiero No sabemos qué Se допusen La segunda pasión Este mes De la octavos Y Que conozca sur Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo lo mata esta pasión El tiempo pasa deprisa, deprisa, deprisa Y lo que me mantiene vivo y con sentido Es tu amor y tu sonrisa Ahora déjame sentirte como siempre Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo lo mata esta pasión Compartir nuestros anhelos, nuestros sueños Caricias y fantasías Abrirle el amor a la puerta Igualito al primer día Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo lo mata esta pasión Amor y saber que el tiempo lo mata esta pasión Gracias por ver el video.